Hola flamenquitos, flamenquitas, ¿qué tal? Hola mis flamenquitos y mis flamenquitas, ¿cómo estáis? Esperemos que estéis bien, aquí estamos de nuevo en nuestro sitio, en la cocina, bueno María nos trae una recetita, hoy vamos a hacer carne, vamos a cocinar carne que son mollejas de pollo, que la tenemos aquí, son unos 800 gramos, yo la he limpiado muy bien y la he dejado una media hora en vinagre con agua, ¿vale? Porque las mollejas son de, tiene como un olor así del pollo, entonces pues yo siempre lo dejo un poquito en vinagre y agua, y nada, aquí tenemos 800 gramos de mollejas de pollo, aceite de oliva con muy pocos ingredientes como estáis viendo, ajitos, unos 6 o 7 dientes de ajo y el vinito. O sea María, y en la sal, por supuesto. Entonces la receta es molleja, molleja de pollo, al ajo, al ajillo, molleja, al ajillo, molleja de pollo, al ajillo. Pues esa es la receta que vamos a hacer hoy, con tan poquitos ingredientes y además muy económica, ¿no María? Sí. Es muy económica. Bueno, pues el siguiente pasito, ¿no? Vámonos. Bueno, pues el primer paso que voy a dar, la molleja que la tengo bien limpita, le voy a añadir la sal y la pimienta, la voy a salpimentar muy bien. Y ya tengo una olla, que lo voy a hacer, lo voy a dejar la olla spray porque están duras, ¿vale? Y por lo menos hay que hervirlo unos 15-20 minutitos, hay que hervirlas. Le voy a echar la pimienta y le voy a dar otra vueltecita. Flamenquita, flamenquita, aquí tengo mi olla spray que ya lo tengo puesto, el aceite ya está caliente, la molleja ya la tengo salpimentada y lo voy a freír. Lo primero que voy a hacer, freírla, ¿vale? Muy bien. Bueno, lo vamos a freír muy bien, muy bien y luego volvemos. Bueno, flamenquitos, ya después de eso freír bien la carne, le voy a añadir el ajito, ¿vale? Le voy a bajar un poquito el fuego. Le voy a dar una vueltecita. El curo, si quieres, contarnos algo. Yo estoy mirando las mollejas, las ajillos, y ya me está entrando el oro, me está entrando un hambre. ¿Qué quieres, cuento algo? ¿Cento algo de los flamenquitos y a las flamenquitas? Le voy a contar un chistecito, hombre. Un chistecito para ustedes, venga. Un hombre que va al médico. María, va al médico y se sienta en la silla y le dice al doctor, mire usted, tengo un dolor de garganta. Me duele la garganta, dice. ¿Me duele usted la garganta? Dice, sí. Después pase usted a la habitación de ahí al lado y se desnuda usted. Y le dice, pero vamos a ver, señor doctor, vamos a ver. Le estoy diciendo que es un dolor de garganta, que es una cosa normal, que es la garganta, que no es. Pase usted a esa habitación y se desnuda. Vamos a ver, usted no me ha entendido bien. Que es que serán las amígdalas o será, no sé, que lo que es, que al tragar me duele. Dice, vamos a ver, que te estoy diciendo que pase a esa habitación y te desnude. Que bueno, vale. Entra en la habitación, se desnuda y mira para el lado y ve a otro hombre allí desnudo en una esquinita, todo acurrucado. Y le dice el de la garganta, le dice, con la ropa quita, le dice, hay que ver a este médico, oye, me ha hecho desnudarme a mí. Este médico está loco, me ha hecho desnudarme por la garganta. Y le dice el hombre que estaba en la esquinita desnudo, le dice, a mí me lo vas a contar, que he venido a traerle una carta y me ha hecho desnudarme también. Ay, va a llevarle una carta, ni le dolía a nadie, nada, esto me lo dice. Qué Dios. Ay, ay. Bueno, flamenquito, ya el ajito ya se ha dorado un poquito, no lo voy a dejar más, ya no se me queme. Y ahora le voy a añadir mi vasito de vino blanco de mesa. Vale. ¿Tú la has escuchado al otro, María? ¿Tú la has escuchado desde que va a Nueva York? No. Un hombre que va a Nueva York, porque no escuchaba por los oídos, ninguno de los dos, y se va a Nueva York. Y se pegó un mes y medio, dos meses en Nueva York. Y cuando vuelve, le dice el compadre, ¿qué es? ¿Cómo estás, compadre? Dice, yo soy divino. ¿Sabía tú el problema que tenía del oído? Se me ha quitado totalmente. Me han hecho allí una operación, me han puesto a mí divino. Mira, me ha cambiado la vida por completo. Dice, mira, lo escucho todo. Viene mi hijo con la moto por la calle y estoy yo en mi salón de mi casa y ya lo estoy escuchando a la moto. Lo escucho todo a la perfección. Dice, bueno, compadre. Dice, ¿y cuánto te ha costado la operación? Dice, las diez y media. O sea, todavía no escuchaba bien. La diez y media. Pues nada, flamenquito, le voy a echar otra tacita de esa de agua y voy a tapar la olla por 15 minutos, ¿vale? Que hierva porque las mollejas se quedan duras y no se mete en la olla spray. Bueno, la tacita de agua que ya... ¡Qué bien huele, María! Sí, que ya está cubriendo ya las mollejas y lo vamos a tapar por 15 minutitos, ¿vale? Bueno, flamenquita, flamenquito. ¡Qué bien huele aquí! ¡Uy, estoy loquito, María! Así nos han quedado nuestras mollejitas en salsa al ajillo. Están ya tiernecitas. ¿Lo vamos a acompañar nosotros? Lo vamos a acompañar con un poquito de cuscús que hemos hecho. Que el que quiera ver el cuscú, nosotros tenemos la receta hecha, ¿no? Tenemos la receta más abajo. Que miren los vídeos que está el cuscú. Y nada, vamos a emplatar. Lo único que nos queda es emplatar el plato y comer. ¡Cosotros! Y comer, que estoy loco. Bueno, flamenquita, flamenquito. Este es nuestro resultado. Así nos quedan nuestras mollejas al ajillo. Yo estoy loquito por ir a la mesa ya, María. Es que me tiene rabiando. Con su cuscú. Voy a echar un poquito más de salsita por ahí. Eso es, claro. Salsita que huele muy bien al ajito, ¿eh? Es muy, es muy, es muy saludable, ¿eh? Es muy saludable el plato. Sí, bueno, saludable. Es verdad, es carne que no tiene nada. Esa carne no tiene nada de grasa. ¿Y el cuscú? Son proteínas y luego el cuscú, que el cuscú es buenísimo. ¿Qué es sémola? ¿Qué es sémola? Exactamente. Pues nada, flamenquito, lo que nos queda es despedirnos de todos vosotros. Despedirnos. Daros las gracias por estar siempre con nosotros. Soy maravillosa, 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 maravillosa. Un besito muy grande y hasta la próxima. Hasta la próxima, flamenquitos, flamenquita. Un besito para todos. Cuidarse mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!